Corazón loco Corazón loco Corazón loco Corazón loco, que te quema mucho Que día y noche piensa solo a ti Corazón loco Y no puedo obligarte a estar aquí Que tú no quieres quedarte junto a mí Corazón loco, loco de matar Que no lo cree, piensa solo en mí No estás seguro que tú me dejaste Que tú te fuiste y no volverás Vamos, vamos, da Dime una verdad Dime una verdad Una verdad Quizás entenderás Entenderás Porque la verdad Jamás me la dirás Corazón loco, que te quiere tanto Y te perdona todo lo que quieres Quizás un día Quizás un día Ya a veces sanará Lo perderás Así lo perderás Dime una verdad Una verdad Quizás entenderás Quizás entenderás 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 Porque la verdad Jamás me la dirás Corazón loco 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 Corazón loco